Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grita y lleno con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quiere Para que me quede bien clarito Para ver si a todas las paredes Dejo de escribirte en este piso Ya lo sé Que aunque llores de vida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque de vida te llore Te ruegue, te implore No vas a volver Muchas gracias Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue, te implore No basta volver